Y porque llegamos con todo el ritmo y todo el sabor Somos renovados de la cumbia Así, 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 así Eso, a vacilar, a vacilar Con sentimiento y sabor Y como dice Y de centro de mí, en el alma te siento Me alimento de ti, no te aparto un momento Para amarte nací, te escapaste de un cuento Que de niño aprendí, te esperaba y no siento Mira, yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Mira, yo te amo más cuando yo más te nido Con tonos mágicos, mi momento de ti yo recibo Porque tú sabes cuánto te quiero y cuánto te amo Porque te llevo en mi corazón Y siempre, pero siempre te amaré ¡Chiquitita! Con sentimiento y sabor al puro estilo de renovados de la cumbia Así, 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 así lo va A vacilar, a vacilar, a vacilar Y de centro de mí, en el alma te siento Me alimento de ti, no te aparto un momento Para amarte nací, te escapaste de un cuento Que de niño aprendí, te esperaba y no siento Mira, yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Mira, yo te amo más cuando yo más te nido Todos los mágicos momentos de ti yo recibo Porque llegamos para quedarnos en tu corazón Así, 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 así lo va Mira, yo te amo más cuando yo más te nido Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Mira, yo te amo más cuando yo más te nido Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Todos los mágicos momentos de ti yo recibo Porque esa es nuestra primera producción Bajo el sello ¡Sablo Récord! Así, 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 así lo va Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Gracias.